1. Toma unos minutos para descansar y da rienda suelta a tu imaginación. Hazte este momento un nuevo espacio para la meditación y el disfrute. Que este cuento popular, con sus enseñanzas, te sirvan de inspiración. Así que busca una postura cómoda y cierra suavemente tus ojos. Realiza varias respiraciones lentas y profundas. Calma tu mente, reflexiona y sintoniza con el mensaje de esta bonita historia. Con ella aprenderás valores y principios de vida. Calma tu mente, reflexiona y sintoniza con el mensaje de esta bonita historia. Calma tu mente, reflexiona y revisión de esta bonita historia. Realiza o emociones de miedo, presiona suavemente tus ojos. Fuerzo deseo Model. Calma tu mente, reflexiona con el mensaje de esta reprobación. Calma tu mente, reflexiona Slusión. Calma tu mente, reflexiona y revisión. La terapia está en cuanto, relajoняя con letra poder, Un famoso escritor estaba en su sala de estudio. Tomó la pluma y comenzó a escribir. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Había estado 30 años de mi vida en esa editorial. El mismo año experimenté un inmenso dolor por la muerte de mi padre. Y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con un yeso durante varios días. La destrucción del coche fue otra pérdida. Al final escribió. Fue un año realmente malo. Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos. Desde atrás leyó lo que estaba escrito en el papel. Salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel. Lo colocó al lado del de su marido. Cuando el escritor vio el papel, se encontró con el siguiente escrito. El año pasado me deshice finalmente de mi vesícula biliar, después de varios años sufriendo dolores. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año mi padre, a la edad de 95, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vidas sin ninguna discapacidad. Al final, ella escribió. Este año fue una inmensa bendición. Eran los mismos hechos, pero con diferentes puntos de vista. A eso se le llama actitud. No es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento lo que nos hace felices. No es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento lo que nos hace agradecidos. Gracias.